¡Ay! Me importas tú y tú y solamente... ¡Ay, ahí están! ¡Oh, ahí están! Queremos invitarlos a nuestras nuevas funciones de mi amor con inestabilidad. ¡Ay! Yo soy inestabilidad. Los días 25 y 26 de noviembre en el Foro Cultural Cubarte. ¡En Guatepec! ¡Digue de vivo en Guatepec! ¡Escándala! ¡Escándala! ¡Digue de vivo en Guatepec! Así es. En la dirección... ¿Dónde es la dirección, Inés? Es en Jiménez del Camillo Esquina Concentenario. ¡Exacto! Ahí en la ciudad de Guatepec. Y tenemos una promoción por oferta especial. ¿Quién comparta este video va a tener precio de estudiante? ¡Escándala! ¡Escándala! ¡Precio de estudiante! Así es. Así es que los esperamos. Titeramigo.com. Hay preventa y boletos en línea. Así es. Y es nada más mío, mío. Pueden ir a verlo, pero no se lo lleven a su casa, ¿eh? Porque es mío. ¡Nada más mío! Nos despedimos y los esperamos en Cubarte, 25 y 26 de noviembre. A las 7 de la noche, para toda la familia. ¡Ay, sí! Y vivan y compartan nuestro amor. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Es tiempo para el amor! ¡Ah!